Hola, bienvenidos a Estación SOC. Hoy me encuentro desde el auditorio del Centro de Educación a Distancia SEAD Medellín, aquí en la zona occidente. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea. Y los que nos siguen en nuestras redes sociales como arrobaunad.soc en Facebook, en Instagram y nuestro canal de YouTube. Hoy está con nosotros Judy Andrea Saltariaga. Estudiante del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, SBTI, de aquí, del Centro de Educación a Distancia SEAD Medellín. Judy, bienvenida a Estación SOC. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos los que nos sintonizan a esta hora del día. Judy, yo quería invitarte a nuestro programa para saber más de tu vida, cómo fue tu acercamiento con la universidad, pero quiero que nos cuentes cotidianamente cómo es tu día a día. ¿Tú qué haces? Bueno, inicialmente, aparte de lo que realizo a nivel académico, también trabajo. Trabajo para empresas públicas de Medellín en el área de gas natural, más específicamente en el área de gas natural vehicular o GNV. Soy la encargada de administrar el software Speed Solution, que es donde se analizan todas las ventas que se hacen diariamente en este sector del gas. Yo quiero que nos cuentes, Judy, por qué decidís estudiar Ingeniería de Sistemas. Desde que estaba prácticamente en el colegio, cuando tuve el primer acercamiento con un computador a través del lector de pantalla JOS, yo dije, no, esto es lo mío. Ingeniería de Sistemas me apasiona todo lo relacionado a programación, bases de datos y todo lo que enfoca esta profesión. La verdad ha sido muy desafiante por el tema de mi discapacidad visual. Ha sido todo un reto para mí, para mi familia y para todos los que me rodean, porque no es fácil, y más cuando esta carrera tiene tanto campo visual. Cuéntanos, ¿tú con quién vives normalmente? Vivo con mis papás y una tía. Normalmente, ¿cómo ha sido tu proceso en el manejo de la discapacidad visual? Al principio, como es normal, yo creo que las familias, cuando les informan que llega una persona con discapacidad visual a sus vidas o con X discapacidad, también se empieza como a tener ciertas preocupaciones y para las familias debe ser muy, muy difícil como enfrentarte a esa realidad. Yo creo que así inició mi discapacidad. Yo la verdad nací prematura, nací de seis meses y debido a tanto oxígeno que me colocaron en la incubadora, esto ocasionó un desprendimiento de retina total. Entonces, hizo que perdiera totalmente la visión. Y desde ahí mi familia empezó como en esa lucha de, primero, si se podía hacer algo a nivel médico para corregir este, como este, si se puede llamar así, descuido médico. Pero pues, hasta el momento la ciencia no ha avanzado hasta esos límites de hacer un trasplante total de retina y una reconstrucción de nervio óptico, pues, que es realmente lo que yo tengo. Entonces, a partir de ahí inició, pues, cómo es el proceso. Ya después el tema de la educación fue un tema muy desafiante porque inicialmente allá, yo inicialmente, bueno, inicialmente no, yo soy de Heliconia, un municipio pequeño que queda acá al occidente de Antioquia y allá, pues, el tema de la discapacidad es un tema que aún se sigue viendo como algo de barrera. Entonces, se tuvo un gran reto porque en la escuela donde fueron a tocar las puertas para que me recibieran inicialmente, dijeron que no, que no era posible porque, pues, cómo me iban a enseñar todas las barreras que hay, pues, con el tema de discapacidad. Hasta que resultó alguien que les dijo a ellos que existía un instituto especializado para nosotros. Se llamaba en ese entonces el Instituto de Ciegos y Sordos de Campo Valdés o Francisco Luis Betancur. Y todavía existe. Y todavía existe, pero en el momento ya está como más enfocado como a un tema de inclusión y, pues, reciben como ya todo tipo de discapacidades y todo tipo de estudiantes. Claro. Entonces, ese fue el que, la institución que inicialmente me abrió las puertas a la educación. Ahí empecé, pues, con el tema del aprendizaje del braille, con el tema del aprendizaje de movilidad. Mi familia, pues, empezó a rehabilitarse de cómo era la forma correcta para, pues, convivir con esa discapacidad y que yo me sintiera incluida a nivel social y todos los ámbitos. Y partiendo de ahí, entonces yo empecé el proceso escolar allá en el Iconia, con el apoyo de acá del Ciesor. Igualmente seguía en el bachillerato. O sea, yo de que tú te movilizabas entre Helicón y Campo Valdés. O sea, que constantemente bajabas desde el occidente aquí a Medellín y volvías a Helicón. Así es. Yo tenía como una educación alternativa. Sí. Y los profesores de Campo Valdés iban, pues, como a brindar el apoyo en campo a los profesores. Qué bien. Así terminé mi bachillerato con compañeros videntes. Terminé mi bachillerato en 2006. Logré, pues, graduarme como la mejor bachiller de esa promoción. Luego seguí entonces ya con el reto de formarme profesionalmente. Pero entonces ahí también seguían las barreras. Primero porque mi familia no contaba con los recursos para venirnos hasta acá, radicarnos acá en Medellín y seguir, pues, como con un estudio universitario. Entonces empecé a buscar. Allá llevaba muchos técnicos y tecnólogos del SENA. Fui a muchos, pero la verdad me decían que no, que porque las barreras que siempre hay. Claro. Y hasta que llegó un técnico en sistemas y yo dije, no, pues, sí, también lo quiero hacer. Yo lo quiero hacer. Sí. Fui y hablé con el profesor y me dijo, pero ¿cómo lo hacemos? Y yo, no, pero hágale que, pues, entre todos vamos aprendiendo. Hice ese técnico en sistemas, me fue muy bien. Y con ese técnico en sistemas fue que logré entrar a EPM en el puesto que estoy actualmente. Sí. Ya también recuerdo que una vez nos invitaron a un programa, así como el que estamos ahorita, de Teleantioquia, y una de las preguntas fue, ¿te gustaría seguir estudiando? Yo dije que sí, dije que no podía seguirlo porque no tenía recursos y porque, pero que el sueño mío era ser ingeniera de sistemas. Esa pregunta dio pie para que una persona a quien le agradezco con toda el alma. Sí. Y se fijara en mi, como en mis ganas de salir adelante y me llamó y me dijo, si quieres estudiar, yo te patrocino la carrera. Ah, qué bien. Búscate la universidad, búscate lo que necesites y yo te la patrocino. Entonces, ahí empecé con todas las universidades. Obviamente yo estaba buscando una universidad que me permitiera estar a distancia porque yo en el momento seguía en Heliconia. Yo no, no, EPM todavía no, no había pasado por mi mente. Busqué varias y me dijeron unos amigos que había una persona estudiando acá en la UNAD. Yo dije, ve, ¿qué tal es la plataforma? Porque lo primero que uno pregunta es el tema de accesibilidad. Correcto. Porque si la plataforma no es accesible con el lector de pantalla, pues difícilmente va a poder uno acceder a los contenidos. Entonces, me puse en contacto con esa persona y me dijo, no, la universidad está implementando mucha accesibilidad, la plataforma está muy bien, hay monitores que nos apoyan para el tema de los materiales que no son asistibles. Entonces, vine hasta acá, corroboré la información y me dijeron en consejería, sí, puedes ingresar. Ya le dije al patrocinador que estaba listo todo el tema y que iba a ingresar acá a la UNAD a la ingeniería de sistemas. Y pues, como ingresé y como seguí estudiando, empecé en el 2018, pero por fuerzas mayores suspendí un año, volví a retomar y ya en este momento estoy en el octavo, solo me falta este semestre y el próximo para terminar. Ese proceso de adaptación a la universidad, ¿hay un acompañamiento permanente de los docentes, del líder local, del líder zonal? Sí, he tenido el acompañamiento del doctor Andrés Buccelli, él siempre me ha acompañado en todos los requerimientos que he necesitado. Entonces, inicialmente lo que se hace es como reportarles, dependiendo de los cursos que matricule, reportarle al director del curso, hay una estudiante con discapacidad visual. Luego yo ya me coloco en contacto con los tutores y la verdad es que ha sido un apoyo muy importante. No se ha frenado para nada mi aprendizaje. He hecho todas las actividades en igualdad de condiciones a mis demás compañeros. Obviamente con los ajustes razonables y los ajustes razonables tienen que ver con las adaptaciones o acuerdos necesarios para que pueda llevar a cabo las diferentes actividades y desarrollarlas día. Yo dentro de una línea de tiempo, cuando aquella persona te patrocinó para estudiar tu carrera aquí en la universidad, en el de sistemas, y cuando tuviste tu primer acercamiento al campus, a ese primer curso de cátedra unadista, ¿cómo fue ese momento? Ese momento fue... Por tu mente, ¿qué pasaba? ¿Dimensionabas lo grande que es la universidad, la mega universidad de los colombianos, la UNAD, dimensionabas lo grande que es el campus? La verdad es que en esa materia, sí, o en ese curso más bien, uno se da cuenta que la universidad tiene mucha cobertura y que tiene como las puertas abiertas para cualquier persona que desee estudiar y lo importante es que no hay como restricciones de horarios, como que tú tienes que hacer esto a X hora, entonces eso facilita mucho, sobre todo para las personas que trabajamos, porque pues no siempre tiene una disponibilidad para atender a todos los asuntos que la universidad requiera, o que uno requiera directamente de los profesores, incluso hay profesores que se prestan para brindar asesorías ya en la tarde-noche, porque pues uno les dice, no, pero yo entre las seis y media y las cuatro y media no puedo porque estoy laborando. Sí. Entonces es muy chévere el curso de cátedra, una lista se va a conocer 100% la universidad y fue muy enriquecedor ese curso. A medida que fuiste avanzando con los diferentes cursos que ofrece el programa de Ingeniería de Sistemas y entras a trabajar a EPM, entonces ¿cómo fue esa combinación? Ya ahí se juntan tres caminos, que es tu vida familiar, tu vida laboral y tu vida académica. ¿Sí? ¿Cómo empezaste a manejar esos tres tiempos? Fue un camino al principio difícil, por eso te digo que suspendí un año. Cuando yo pasé a EPM, que me dijeron si tú fuiste seleccionada, entonces ya sabía que tenía que desplazarme hasta acá a Medellín y empezar pues como a buscar cómo radicarme acá. Entonces era no solo el hecho de empezar a trabajar porque nunca lo había hecho, fue mi primera experiencia laboral, sino el hecho de enfrentarme pues a esta ciudad tan grande porque el Iconia no es pequeñito a comparación de lo que uno acá vive. Lo que es el tema de movilidad de una ciudad donde semáforos, motos, peatones, carros, buses. Exactamente, entonces ese cambio fue muy, no, mi vida de un giro completo, porque yo estaba únicamente dedicada a la universidad, allá en mi casa, pues podía dedicarme todo el tiempo que quisiera. Correcto. Entonces ya acá entonces el tiempo es más reducido, hay que organizar un cronograma para que todo no se cruce y obviamente para mi familia también fue un reto porque pues ellos siempre habían estado en el pueblo, pero entonces ellos decidieron como apoyarme, ellos siempre me han apoyado en todo lo que yo he emprendido y en todo lo que yo he querido hacer y dijeron, no, pues no estamos acostumbrados, pero lo vamos a hacer y en estos momentos ellos alternan entre Iconia y acá. Sí. Y pues para estar como ahí conmigo y pendiente. Claro. Pero yo sí voy a Iconia ya pues cuando tengo tiempo, cuando ya estoy en vacaciones, porque la verdad es que hay que saber distribuir muy bien el tiempo porque no alcanza a veces para tanta cosa. Es decir que para ti la discapacidad visual no ha sido una barrera nunca en tu vida hasta ahora. No, nunca lo ha sido y creo que no lo será porque de hecho mucha gente me decía no, pero ven, porque no estudias otra cosa, mira, incluso compañeros de mi mismo gremio pues con discapacidad visual me decían no, es que una ingeniería tiene mucha matemática, tiene mucho campo visual, tiene muchas gráficas y bueno, me pusieron miles de barreras y yo les decía no, ah, pero es que mira que difícilmente se encuentra o son contadas las personas vivas que son ingenieras de sistemas o que han estudiado algún tipo de ingeniería. La mayoría están en derecho, en psicología, en… O son músicos, artistas… Exactamente, no, no por… son carreras también difíciles y nadie va a decir que no, pero digamos que esta supone un reto un poco mayor por el tema que te acabé de decir de lo visual. Entonces yo digo que pues que si fuese una barrera mi discapacidad creo que lo hubiese pensado dos veces y quizá en este momento estaría en otro programa muy diferente, estaría estudiando otra cosa que quizá lo estaría haciendo por… no porque me gusta y porque me apasiona sino porque, ah, no, hagámoslo porque eso es lo que me permite la discapacidad. Pues no, no considero que que sea una barrera en estos momentos y como te digo no creo que lo vaya a hacer. Tú le dijiste a un profe allá en el Iconia del Sena, vamos aprendiendo, vamos todos para adelante y vamos aprendiendo en el camino. Ese aprendizaje autónomo que ofrece la universidad, constante, de manejo del campus, ya vas finalizando tu proceso académico en la universidad, ya vas en el octavo periodo. Ahora, tú estás pensando ya en qué vas a hacer o tu proyecto de grado o en qué estás pensando para graduarte. Sí, en este momento estamos pensando, digo estamos porque estoy pensando en hacerlo con otros compañeros y la idea que se tiene es hacer un proyecto aplicado. Lo ideal sería que puede enfocado a mejorar o a suplir una necesidad de mi mismo gremio de discapacidad visual, porque yo siempre he dicho que mis conocimientos, lo ideal es ponerlos al servicio de mi misma comunidad, porque son muchas barreras no solo a nivel físico, sino a nivel informático o a nivel de sistemas, las que tenemos que enfrentar en algunas ocasiones. Entonces, estamos como validando el tema para mirar hacia dónde se enfoca mi proyecto de grados, pero la idea, como te digo, es que sea algo referente con discapacidad visual y que pueda suplir o ayudar en el mejoramiento de calidad de vida de la población indígena. ¿Sabías que? Según la red de enlace profesional, un posgrado puede ayudarte a incrementar tus ingresos hasta en un 40%. En la UNAD te ofrecemos una amplia gama de posgrados diseñados para potenciar tu conocimiento y hacer de ti un profesional competitivo en el mercado laboral. Somos un referente en educación virtual en Colombia y en Iberoamérica, con más de 30 programas de posgrados 100% virtuales y de alta calidad, que te permiten aprender desde cualquier lugar y en cualquier momento. A través de llamas www.unad.edu.co Yo, ¿sientes que la UNAD ha transformado tu vida laboral y tu vida profesional? Sí, total, porque gracias a la UNAD prácticamente que he podido formarme, yo creo que el aprendizaje autónomo no solo conlleva adquirir conocimiento, sino que también ayuda en un crecimiento personal. Porque, pues, el hecho de tú hacerte responsable prácticamente de tu proceso formativo, el hecho de tener una responsabilidad 100% tuya, o sea, que nadie te está diciendo es que tienes que entrar ahorita al campus a hacer una actividad, tú sabes que lo tienes que hacer. Y que es tu obligación hacerlo, que no tienes que asistir a clases, como se hace en una presencial, que yo digo que ya ahí se combina pues como la responsabilidad con la exigencia. Sí. Pero realmente la universidad no te exige, no te coloca horarios, no te dice que tienes que hacerlo, está en tus manos si lo haces o no. Está en tus manos si hoy envías la guía que se cierra a las 11.59, si la envías a las 11.55, si la envías a... Claro. Entonces, eso también es una formación y adquiere uno mucha responsabilidad y mucho orden. Sí. Porque uno con seis materias a bordo y a veces, créeme que uno hasta se confunde. Claro. Con tantos temas y tantas cosas. Con tantos cursos. Entonces, uno dice, son seis cursos que están como muy relacionados. Entonces, hay que tener mucho orden para tú decir, bueno, esto ya lo hice, me falta hacer esto, mucha organización del tiempo. Y eso ayuda también como a... en la parte personal. Y uno lo aplica ya entonces a nivel laboral y a nivel personal. Una mujer sin barreras. Me gusta eso. Manejaste dos palabras claves, responsabilidad y exigencia. Tú has sido responsable contigo misma en no colocarte barreras, en aprender, en no colocarte límites, pero también has sido exigente. Porque para poder graduarse de un colegio como la mujer estudiante de la promoción, eso requiere un grado de exigencia personal e intelectual. Igualmente, entrar a la universidad y enfrentarse a un campus en todas sus dimensiones también requiere exigencia. Yo quiero que vayamos finalizando, Judy, y quiero que le demos un mensaje. Un mensaje a esos aspirantes que están viéndonos y escuchándonos y que les gustaría estudiar. Pero que a veces como que estudio, no tengo como un norte, no sé como que estudiar porque no tengo una afinidad con esto o aquello. Pero yo quiero que desde tu concepción de lo que es ingeniería de sistemas, ¿Por qué es importante estudiar el Programa de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD? Bueno, este mundo ha evolucionado mucho. Ya prácticamente los sistemas forman parte del día a día de cualquier persona. Independiente si está estudiando, si está trabajando o simplemente no está haciendo ninguna de las dos cosas. O sea, los sistemas son parte elemental de todo el mundo. Entonces, la importancia es porque a través de la ingeniería de sistemas se crean y se diseñan soluciones que ayudan en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, de las empresas, de los clientes, de todo el campo. O sea, la ingeniería de sistemas se puede aplicar en todo lo que tú quieras. Tiene un campo muy amplio y por eso es importante y por eso es apasionante y por eso es chévere estudiarlo. Ahora, ya dimos un mensaje a los aspirantes, ahora dimos un mensaje a los estudiantes y egresados. ¿Sí? ¿Por qué generar ciclos de vida en la universidad? ¿Por qué hacer parte de redes de investigación, de semillero de investigación? Es decir, ¿por qué no parar de estudiar, sino estudie por tal motivo? En este caso, quiero que le des ese mensaje a las personas que de pronto tienen pensado desertar o parar sus estudios por algún motivo y dicen no, no se detenga, haga hasta lo imposible por seguir estudiando. Yo creo que lo más importante es que uno debe estudiar lo que quiere sin importar lo que pienden los demás, sin importar las opiniones externas porque a fin de cuentas lo que uno estudia es lo que va a ejercer y es lo que va a hacer con pasión. El conocimiento está en constante evolución, uno nunca deja de aprender, tú piensas que porque ya te graduaste entonces ya tienes el conocimiento 100% a tu disposición y no es así. Como te digo, uno aprende diariamente, puede ser en algo insignificante, pero aprende. Entonces hay que seguir estudiando, hay que seguir fortaleciendo esos conocimientos e investigando e innovando porque yo digo que de la innovación dependen muchas oportunidades de personas que quieran incursionar en temas, por ejemplo, de discapacidad para mejorar la calidad de vida de todas las discapacidades independiente de cual sea. Porque como dije hace algún rato, este mundo lamentablemente está diseñado, no está diseñado para nosotros. Entonces hay que seguirle apostando a ese tema de inclusión, a ese tema de relacionamiento, de pensar que todos somos personas y que tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades de aprender. Nosotros somos personas que trascendemos, dejamos huella. Una insignia de la universidad es, somos líderes transformadores. Líderes transformadores en los territorios, en las empresas, en la familia. Yo quiero que finalicemos cuál va a ser tu huella, cuál es tu huella. De hecho, tú estás muy joven todavía y tienes mucho camino por recorrer y aprender demasiadas cosas, aparte de la ingeniería, poder hacer otra, una especialización, una maestría, llegar a hacer un doctorado. Pero cuando uno se acerca a esa Judy, a esa Judy en el trabajo, en la familia, en el mismo campus, cuando interactúas con tus demás compañeros, ¿cuál es la característica, cuál es el plus que tiene Judy? Demostrar que nada es imposible y que todo lo podemos realizar, desde que nos permitan hacerlo a nuestra manera o a nuestra forma. Que sí existen muchos medios para lograr X propósito y se puede llegar por diversos caminos. No importa cómo lo hagas, lo importante es los resultados. Los resultados. Hoy estuvo con nosotros Judy Andrea Saldarriaga. Ella es estudiante del programa Ingeniería de Sistemas, de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, SBTI, y aquí, del Centro de Educación a Distancia, SEAD Medellín, en la zona occidente. Judy, fue un gusto que hubieras estado hoy con nosotros en Estación SOC. Muchas gracias por la invitación. Esto fue Estación SOC. Hasta pronto. Estación SOC.